Y pensar que creí con locura que el futuro nos diría siempre sí Y fue no, mucho no tu decisión quebrando el mundo en dos Y detrás de las sombras de mi casa Hablo con tu voz aunque no estás Hablo con tu voz aunque no estás aquí Una luna llena y tu sonrisa al caminar Caí a la tarde, bebí tu aliento de soledad Y aunque estés tan lejos, algunas veces puedo pensar Que la ilusión es alimento para el alma Gracias por ver el video